FUNCIONARIOS DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO FUNCIONARIOS DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO TRABAJARON ESTA TARDE DE VIERNES EN LA DEMARCACIÓN VERTICAL PREVENTIVA EN EL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA SAN RAFAEL, EN LA RUTA QUE COMUNICA BARRIO BOSTON CON PEDREGOZO AQUI EN PEREZ CELEDÓN. LA INTENCIÓN ES GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS. EL PUENTE SE SOCAVÓ POR LO CUAL EL PASO POR ESE SECTOR SE ENCUENTRA INTERRUMPIDO DESDE LA NOCHE DEL JUEVES. ESTA RUTA ES NACIONAL, POR LO QUE CONAVI ES EL ENCARGADO. EL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD INFORMÓ MEDIANTE UN COMUNICADO SOBRE LO SUCEDIDO. LA GERENCIA DE CONSERVACIÓN DE CONAVI INFORMA A LOS USUARIOS DE SAN ISIDRO DEL GENERAL QUE SE REALIZÓ UN CIERRE PREVENTIVO EN EL PUENTE SOBRE QUEBRADA SAN RAFAEL EN LA RUTA NACIONAL 328 SECTOR BOSTON-PEDREGOZO A PARTIR DE LA NOCHE DEL 29 DE SETIEMBRE. LAS LLUVIAS DE LAS ÚLTIMAS HORAS SOCAVARON EL PUENTE. LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DE DICHA ESTRUCTURA ES INSUFICIENTE, INCREMENTANDO SU RIESGO DE COLAPSO EN CUALQUIER MOMENTO. EL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD, EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, realizaron la demarcación vertical de la ruta a manera de prevención. También se coordinará con el Departamento de Diseño de Vías y Puentes la inspección de esa estructura para una solución provisional y definitiva. CONAVI coordinará con la Policía de Tránsito para cerrar el paso, pero se apela a los usuarios a no transitar por el puente, el cual se mantendrá cerrado hasta que se realicen las obras recomendadas. La ruta alterna para todos los usuarios de esta vía es la que observamos en el mapa y es por el sector de Barrio Valverde.